También en esta ocasión nos acompaña Edo Caroe, comediante, quien va a tener una participación muy especial. Él va a representar a un estudiante de medicina y le va a tomar el pelo de algún modo a este hombre. Ahí está Verónica, que es la supuesta dueña de casa. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Luchito. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¡Ah, ese parece! Luchito, ¿tú te harías comprado uno de ellos? Ah, ya, o sea, mire, me contó que íbamos a hacer este buen día. Sí, ma. Ya, no hay problema, usted ya va a empezar a trabajar ahora. Se me va a concentrar porque puede ser... No, me preguntaré... ¿Va a medir? Oye, estoy bien. Me gustaría qué me pasó anoche. Pregúntale. Pregúntale. ¿Qué te pasó anoche? No, él me está contando que le han dado ataque de epilepsia. Una vez más, Luis Verdejo está simulando que sufre ataque de epilepsia. Sabemos que eso es mentira. Y justamente para descubrir que esto es un engaño, nos encontramos con Christopher, un joven que desde hace muchos años sufre epilepsia y que... Tú has visto, Christopher, los supuestos ataques que ha sufrido este caballero y tú dices que es definitivamente falso. Fíngelo a la crisis epileptica. Sí. Eres un tío, Luis. No pierdes ninguna oportunidad para tratar de sacar más dinero. Lo que estás diciendo es solo para ver si nuestra tía te devuelve los 30 mil pesos que según tu versión se te han perdido. Parece que Luis Verdejo nos pretende engañar ahora también porque está gastando más dinero. El que nos pidió está pidiendo más dinero. Los 20 mil pesos que tenía, me fui a comprar madera, yo le dije a él. Se me echó a perder el calazón a cada hora y ahora no tengo ni cómo puedo trabajar en la calazón. No sabemos hacia dónde quiere llegar porque se le han pasado herramientas, dinero para comprar madera y él como que está poniendo obstáculos para realizar esta labor. Bueno, pero aquí estamos, pues. Avance. Muy bien. Ahora déjame seguir. No, vaya, no, vaya. Ya. Al parecer no hay escapatoria. Vas a tener que trabajar sí o sí. Atentos ahora a la siguiente confesión de Luis. Como ya vimos, él ya nos comentó que tenía una fallita. Podríamos decir que tú soy un hombre de bien. No, no estás bueno, yo no soy bueno. En esta tierra, en esta vida, estamos buenos. Tengo fallita por ahí. ¿Será capaz de confesársela a nuestra tía? ¿Cómo, cómo lo hace usted con eso? Ya que usted va tanto a la iglesia. ¿Se porta bien? ¿O se porta mal? ¿Y qué dices, Luis? ¿Te portas bien o te portas mal? No lo puedo decir. ¿No lo puedo decir? Se ríe sola. No, no lo puedo decir porque después... ¿Por qué? No, porque el Señor sabe. No, Luis. No solo el Señor conoce tu secreto. Ahora también todo Chile ha visto lo sinvergüenza que eres. Que finges una enfermedad. Y lo peor de todo, que puedes trabajar perfectamente. ¿Puedes agarrar cintura, venga? ¿Y por qué será eso? No, no sé, porque... Yo digo, por caso. Hay una liga, creo, ¿no? ¿Una liga contra la pereza se llama? Sí, porque la te voy a morar. Ah, tenés que pagar y no es nada gratis. ¿Y cuánto tenés que pagar para ir a la liga? ¿Es verdad eso, no? No, 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 no. ¿Cuánto tenés que pagar esa liga? ¿Por qué? Las positivas son como tres mil pesos. Chile tiene el privilegio de ser el único país en Latinoamérica que tiene un programa universal para el tratamiento de las epilepsias. Y a nadie en Chile le va a faltar el fármaco, problema económico o de acceso al médico. Por lo tanto, que este paciente diga que no puede comprarse los medicamentos también es falso.